Sonora Unas fiestas de diciembre Lo suben a Zaguaripa Donde se encontró a su madre Y a quien no la conocía Su dueño Jorge Rivera La tenía muy escondida Amarraron la carrera Para un trece de diciembre Siempre tiraba a rajar El dueño del del oriente Hoy mi hacienda a los Capomus Pondrá todo lo que tiene Jorge le acepto la apuesta Porque nunca se raja Pero al abrirse las trampas Su yegua se adelantaba Y así llegó hasta el cabrezco Nunca perdió la ventaja Le llamaban el profeta Por venir de tierra santa Nunca pensó que en la sierra Una yegua le ganara Menos la valla de Jorge Con la que cuidaba baja ¡Gracias!